Hola mi gente maravillosa y creadora, les habla Luisa Castilimas y hoy vengo a saludarlos y a mostrarles una variedad de mesas auxiliares que están a excelente precio. Por ejemplo, esta es de la colección de corteza de árbol de Maciarrastón y se decoró incrustando unas hojas de leche de variedad de especies de plantas. Trae unas ruedas para darle una facilidad para transportarla y pueden utilizarla para bar, para mesa decorativa, ya es la creatividad de cada uno. Por este lado les voy a presentar la corteza de árbol de Achapo, por eso se ven unas vetas en la madera y está sostenida por unas patas en flor mural. Bueno, y esta es una mesa de madera de emolición, se estampó una mandala en color azul y se coloca resina para conservarla mucho más. Esta mesa es un carrete de cables de electricidad, se pintó una mariposa con sus flores y se colocó resina. Es excelente para acompañarla con dos sillas y queda un espacio espectacular. Esta mesa ya es también de madera de emolición y se decoró con tapas, entonces estamos reciclando y a la vez decorando con una pieza muy especial nuestro hogar. Bueno, y aquí tenemos dos metas más de la colección de la corteza de árbol de Maciarrastón con óleo, decoradas con óleo y de zinc y sus llantas. Bueno, mi gente maravillosa y creadora, los invito aquí en el local 116 de Peñalizamol para que puedan ver la diversidad de colecciones hechas por los artistas y artesanos locales. Un beso, feliz noche.